No tengas temor, vengo sin rencor, vengo a hablarte en serio Te pido por Dios, dame tu perdón, yo me lo merezco Te di años de amor, y tú por un error, vas a echarlo al suelo Te pido perdón, no entiendes que no No lo haré de nuevo Endulce amada, corazón Que te quiero Que tuve mi alma y yo no lo hay Ya, ya no puedo Perdóname mi vida, que yo te quiero Mira que sufre mi alma, vivir sin ti no puedo No me abandones mi vida, perdóname corazón Perdona, ay, perdona, no me abandones ahora No me abandones mi vida, perdóname corazón Vida, 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 vida mía, dame una oportunidad No me abandones mi vida, perdóname corazón Te hablaré suavemente amor, al son de mi canción No me abandones mi vida, perdóname corazón Tú se amada, yo te quiero No me abandones mi vida, perdóname corazón Yo no quiero que tú sufras, yo no quiero que tú llores Tú me abandones mi vida, perdóname corazón Perdona, ay, perdona, perdóname corazón Y sufre mucho mi alma y más sufre mi corazón No me abandones mi vida, perdóname corazón ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Por qué ya no me quieres, morena? No me abandones mi vida, perdóname corazón Si en algo yo te ofendí o si en algo te fallé, perdóname mi amor No me abandones mi vida, perdóname corazón Si te vas, te morirá mi corazón Si te vas, te morirá mi corazón Y mi alma solo gana son Levantones mi vida, perdóname corazón Que eres dueño Que eres dueño de mi vida, de mi alma y de mi mente Ay, también de mi corazón Perdóname corazón Perdóname corazón Te morirá mi corazón Perdóname corazón Meeting Jelly Andrés ¡Víctor! ¡Alivá! No me abandones mi vida, perdóname mi corazón No me cansaré, no me cansaré, no me cansaré No me cansaré de pedirte perdón No me abandones mi vida, perdóname mi corazón Desesperado, arrepentido, yo me siento entristecido Solo pido tu perdón